Muy bien, nosotros continuamos con más, estamos aquí con Jessly, Jessly querías comentarnos algo y tienes la apertura para hacerlo. Así es, Dome, bueno, primero aclarar que si me fui al circuito no es porque tenga miedo, no es porque me sentía ofendida, ni porque me sentía mal, ni nada de eso, simplemente porque quise retirarme unos minutos para calmar la situación, porque yo creo que a veces hay que pensar inteligente, hay que pensar en calmarse y después explicar las cosas. Bueno, que nada debe, nada teme, no es la primera vez que estoy aquí parada dando mi cara, siempre lo voy a hacer, siempre que haya algo en contra mí o siempre voy a estar aquí, más que para dar explicaciones a ellas o a Ivanova, más bien por la gente que me apoya, más bien por la gente que me mantiene aquí todos los días, que me da de comer y que ha hecho que yo llegue hasta donde estoy. Bueno, solamente quiero decir algo para Ivanova y para la gente que nos ve, que a las personas que actúan más yo creo que hay que deserles buena suerte, porque tarde o temprano lo van a necesitar, si Ivanova va diciendo este tipo de comentarios, intenta dañarme a mí como persona, yo creo que más bien deberías tratar de resaltar en el programa, haciendo las cosas bien, demostrando en los juegos, aportando a tu equipo, haciendo cosas buenas, que la gente en casa te vea como que eres una persona que actúa y que por eso se merece el puesto, que por eso está en el mejor programa del Ecuador, donde la gente lo ve todas las noches, yo creo que más bien deberías irte por ese lado, yo no necesito destruir a las personas para ganarme mi gente, para ganarme mi público, para mantenerme en el programa, nada más eso y con respecto a que si fue con el chamo o no fue con el chamo, mira, yo creo que si hubiera pasado algo realmente con el chamo, en ese momento yo no estaba con John Alex y no es nada pecado, no es nada de otro mundo que una mujer se dé un beso con un chico, si están solteros. Sin embargo, si hubiera pasado yo lo hubiera dicho y lo hubiera enfrentado, o sea, porque no es nada de otro mundo. Hace poco tiempo regresé con John Alex y no estaba con él, o sea, no hubiera tenido ningún miedo de decirlo, pero no es así y me voy a mantener hasta el final, porque no es así, si la intención era que quizá John Alex y yo terminemos, ahora que últimamente estábamos pasando por un momento súper bonito, excelente, convertiendo momentos inolvidables, si es que lo vas a, si es que llegas a lograr que eso se termine, felicidades, porque no cualquiera tiene como que esa maldad en el corazón para hacerlo, pues te felicito porque eres una mujer bien parada para poder hacer eso y si no lo logras, pues creo que te va a tocar otro intento y nada, yo me siento súper bien, como siempre con la frente en alto, aquí voy a estar por la gente que me quiere, que me apoye, por mi familia y nada, con mi equipo siempre aportando, apoyando y súper feliz porque vuelvo y repito, la patada, te duele, depende del burro que te haga dé, vine de Ivanova, así que vas a estar aquí parada, feliz y contenta como siempre. Está bien, Jessly, aceptamos tus palabras, creo que están a la altura, queremos decir una cosa, a las dos, a las dos les deseamos lo mejor, Jessly, a ti con tu linda relación que tienes con John Alex, que se mantenga, que eso trate de no bañarse y de igual manera a Ivanova, sabemos que son temas de un reality, sabemos que son temas que a veces suelen pasar y no es la primera vez que pasa, pero hay que tratar de mantenerlos a la altura. Ya, una última cosa, yo creo que si, que esto hubiera quedado en tela de duda, si hubiera venido otra persona como Tete, como yo, alguien como Yuribet, pero vienen de personas que no me llevo y que no es para novedades de Ecuador, que ha tenido problemas y yo hasta aquí voy a hablar del tema porque ya no tengo nada más que decir, como nada más siempre. Cerremos el tema porque de igual manera aquí lo queremos cerrar, lo queremos dejar ahí para ambas, tanto para Ivanova como para Jess, es verdad Luna, de verdad que gracias, porque es Navidad, se viene una época muy linda, estamos en el Jiji, y no queremos dañar el programa de esa manera, mucha calma y mucha tranquilidad para los dos.